este es el veras in high representando a mi hombre Mercuizer Mercuizer representa una marca comercial conocido en España como internacional solo entra a su website donde puedes encontrar sorteo tutorial, mucho hack para tu play pero si quieres aprender como un profesional corre dale a like y suscríbete al canal suscríbete al canal bueno aquí tocando el menú del angelillo en el prólogo del GTA antes de empezar que siempre me obliga a hacerlo vamos a ver si no funciona el menú con los coches nada más empezar ya somos inmortales vamos a ver si funcionan los coches rapidito policía y coches para carajas no te dejes acercar acercar yo soy inmortal ahora los coches tos por carajas toma acercamos a otro no dispares a ese acercate vamos a quitarlo para que no se nos rompa el nuestro ahora hay uno a tu derecha escapándose espera a tu compañero bueno aquí vemos que funciona el menú ellos están peleando allí solos vete a saber con quién porque no hay nadie en el mapa mira ahí ha aparecido uno de la nada justo detrás y ahí vienen los otros policías y ahí vienen con el coche todo roto vamos a ver si podemos hacer más cosas y vemos nos podemos poner donde el alien relento